¡Buenos jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de explicación a este Splendor Duel! Tenemos un juego de dos jugadores con partida de duración de 30 minutos aproximadamente y recomendado a partir de 10 años que edita en castellano Space Cowboy y distribuye en España a Modé, que aquí le mandamos un saludito. Sus autores son, o su autor es, bueno, autores Marc André y Bruno Cazala y está ilustrado por Davide Tosello, ¿vale? Y vamos a pasar ahora a la pantalla cenital para explicar cómo se juega. Vale, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una nueva versión de Splendor para dos jugadores y tenemos distintos componentes, ¿vale? En este caso tenemos un tablero con las flechitas que lo que nos hacen es marcar un poco cómo vamos nosotros al sacar de la bolsa las fichas, cómo las vamos a ir colocando, ¿vale? Las colocaremos en el orden que nos indica la flecha, ¿vale? Iremos colocando todas las, bueno, bien colocadas, digamos, así, 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 al azar, pero siguiendo siempre ese orden hasta completar el tablero para el setup. Luego cogeremos las cartas de un puntito de primer nivel, ¿vale? Que son las verdes y sacaremos cinco para dejarlas visibles para todos los jugadores. De nivel dos cogeremos cuatro que dejaremos visibles en el siguiente nivel, digamos, haciendo una pirámide y de nivel tres sacaremos solamente tres. Pondremos los privilegios al alcance de todos los jugadores, sacaremos las cuatro cartas de noble y además tenemos esta loseta que nos indica las tres formas de ganar. ¿Cuáles son las tres formas de ganar? Pues podemos ganar o consiguiendo 20 puntos de victoria o que son estos, que nos marcan en algunas de las cartas, ¿vale? En la esquina superior izquierda, o consiguiendo 10 coronas en las cartas que tengamos cada uno de nosotros, cada uno de cada jugador, o consiguiendo 10 puntos de victoria en una misma, digamos, fábrica, en un mismo color, en las cartas de un mismo color, ¿vale? Entonces, una vez explicado el setup inicial y cómo se gana, vamos a ver qué tenemos que hacer en nuestro turno, ¿vale? En primer lugar, el primer jugador, el primer jugador no, el que no sea el jugador inicial va a tener un privilegio, ¿vale? Que podrá utilizar luego para lo que explica, bueno, vamos a explicarlo ya porque luego seguro que se me va a olvidar. ¿Qué puede hacer con este privilegio? Con este privilegio puede coger una ficha al iniciar su turno, una ficha al azar, de donde sea, ¿vale? Siempre que no sea ficha amarilla, donde esté colocada y gastaría su privilegio. El tema de los privilegios tiene una cosa importante y es que, como veis, hay tres, entonces solamente, o sea, si por ejemplo están los tres en uso y uno de los jugadores necesita un nuevo privilegio y no lo puede coger de la reserva, digamos, se lo va a quitar al otro jugador, al oponente, ¿vale? Creo que de los privilegios no se me va a olvidar nada. Entonces, ¿cómo se juega? Pues chicos, como en el esplendor normal tenemos que comprar las cartas, porque son los que nos van a dar los puntos de victoria, utilizando las monedas. Las cartas tienen distintas partes, ¿vale? Tenemos, digamos, el coste, que en este caso serían dos blancos y tres azules y hay algunas que, como veis, en la esquina superior izquierda, como hemos dicho, tienen puntos de victoria, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo para comprar una carta puedo utilizar o bien monedas que tengan mi poder previamente o las propias cartas. Si yo, por ejemplo, tengo esta carta, ¿vale? La tengo en mi poder ya, digamos que es como una moneda roja. Con la diferencia de que las monedas rojas las gasto, las pierdo y las echaría a la bolsa. Sin embargo, las cartas me sirven para una y otra vez. O sea, yo las voy a tener en mi poder y nunca se gastan, ¿vale? Eso es igual que en el esplendor normal. Ahora, ¿cómo se juega aquí? ¿Cómo cogemos nosotros las fichas? Pues para coger las fichas puedo coger hasta tres fichas en mi turno siempre que estén en línea. Pueden ser en vertical, en horizontal o en diagonal. Pero esas hasta tres fichas no pueden incluir una ficha amarilla, ¿vale? Si yo quiero coger la ficha amarilla, que como en el esplendor normal lo que nos sirve es para reservar una carta y a un comodín, evidentemente, la ficha amarilla cogería una ficha amarilla en mi turno y reservaría la carta que quisiera dijo esto en mi poder, digamos y me guardo la carta para cuando la pueda hacer y solo está al alcance mío. Es decir, ni el contrincante no la puede ir a ni ver ni hacer. Y puedo tener un máximo de diez fichas eso igual que en el esplendor normal, ¿vale? Pero la ficha amarilla hay que tener en cuenta que solo puedo tener o sea, no puedo tener más de tres cartas reservadas y con lo cual más de tres fichas amarillas no puedo tenerlas, ¿vale? Igual las cartas. O sea, si yo voy gastando las fichas, las cartas no puedo tener más de tres cartas reservadas. Entonces, chicos, en mi turno de juego, ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, opcionalmente, puedo gastar un privilegio para, como hemos dicho, coger una ficha suelta sin tener en cuenta lo de las tres líneas el máximo tres líneas que vayamos a usar en nuestro turno. En segundo lugar, puedo, también opcionalmente reponer el tablero, ¿vale? Como hemos dicho, a la hora de coger las fichas cogeremos en vertical o en horizontal o en diagonal hasta tres. Puedo coger una, puedo coger dos, puedo coger tres teniendo siempre en cuenta que voy a tener un máximo en mi almacén de diez pero, o sea, ahí se van a ir formando hueco. Entonces, si queda muy poquito, lo lógico, bueno puedo reponer el tablero siempre que quiera, después, en segundo lugar después de haber gastado uno en mi privilegio puedo reponer el tablero. Problema o inconveniente si yo repongo el tablero, mi oponente se va a llevar gratuitamente un privilegio, ¿vale? Que luego, como hemos dicho, servirá para lo que hemos comentado. Con lo cual, en primer lugar puedo usar el privilegio para coger una ficha del tablero que se encuentre donde se encuentre y que no se amarilla. En segundo lugar, puedo reponer siguiendo el criterio que hemos dicho antes de la flechita, reponer para que haya más fichas en el tablero hasta que se acaben las de la bolsa. Y en tercer lugar, puedo o bien coger fichas del tablero hasta tres, como hemos dicho o bien una amarilla y ahí hay una salvedad también que hacer y es que si yo cojo tres fichas como hemos dicho en línea recta del mismo color, ¿vale? Por ejemplo, suponemos que yo cojo estas tres para ponérmela en mi poder mi contrincante se va a llevar un privilegio, ¿vale? Si en mi turno lo que cojo son tres fichas incluyendo las dos perlas que como veis rosa es muy poquita también se llevaría un privilegio, ¿vale? Y también os habíamos dicho que si reponíamos se llevaba un privilegio. Entonces, yo voy a coger fichas del tablero con un máximo de diez hasta que vaya pudiendo comprar cartas porque como hemos dicho es mucho más beneficioso tener cartas que tener fichas. Las fichas las voy a perder al comprar una carta mientras que las cartas que yo tenga en mi poder me hacen la función de ficha. O sea, esto es por ejemplo una ficha roja pero no la voy a perder. Entonces, si yo suponemos que voy almacenando fichas en mi poder con ese máximo de diez voy comprando cartas pues se va siempre reponiendo para que siempre haya cinco del nivel uno cuatro del nivel dos y tres del nivel tres hasta que se agoten porque normalmente se agotan antes. ¿Qué tenemos más de nuevo en este en este esplendor? Hay cartas ¿vale? que nos dan puntos de victoria como ya hemos visto y hay cartas que son digamos esta que son incoloras ¿vale? no tienen ningún color es como un comodín entonces en el momento en el que yo me hago con ella puedo colocarla en el color que yo quiera ¿vale? y sería una más es decir si yo tengo por ejemplo en mi poder esta carta y esta carta porque la he comprado previamente gastando las monedas que por cierto para comprar cartas puedo usar las dos cosas juntas también o sea puedo usar igual que en el esplendor pues ficha solo o carta solo o ficha y carta esta cuando yo me hiciera con ella pues puedo colocarla aquí y ya tendría dos blancas o puedo colocarla aquí y tendría dos rojas siempre tiene que ser en un color que ya tenga cartas de ese color ¿vale? y ¿qué más? bueno luego también el tema de los efectos hay cartas que cuando yo las consigo tienen efecto esta que como hemos dicho se puede convertir en cualquier carta o sea la puedo colocar en cualquier color y ya pasaría a ser de ese mismo color luego otro efecto esto cuando sale esta carta con este esta carta o otra que tenga este icono significa pues que cojo un privilegio cuando sale esta significa que cojo cuando sale no perdón cuando la compro y la pongo en mi poder significa que cojo una fecha de del tablero que no sea amarilla ¿qué más efectos teníamos? vamos a mirar aquí a ver si me estoy comiendo alguno ah bueno hay una de jugar un turno extra ¿vale? que no ha salido pero es esta la de la flechita luego la del color que ya lo hemos dicho toma ah vale sí luego tenemos otra que es es que no la me la puede haber preparado mi ayudante esta que es que cuando yo me hago con esta carta porque la compre ¿vale? que tiene así como una cosa circular con rayita al hacerme con ella al comprarla yo cogería una ficha gratuita de ese color para quedármela en mi poder y la otra ya la he explicado ¿vale? y luego tenemos también otras partes nuevas en las cartas y es que hay coronas en algunas de ellas no en todas entonces cuando una persona consiga tener en su poder tres coronas de varias cartas o de la misma carta tres coronas se haría con una carta de esta que como veis hay una que tiene tres puntos de victoria y estas tienen dos puntos de victoria pero tienen un beneficio como hemos dicho coger una ficha un turno extra y lo del tema del privilegio al coger la tercera corona te harías con una carta de manera gratuita y si consiguieras coger otro segundo set de tres coronas es decir cuando coges la sexta corona te cogería otra carta ¿vale? de noble y es muy importante también el tema de las coronas porque es una forma de ganar si te haces con diez coronas pues ganas la partida como hemos dicho y ¿qué más? ya está yo creo que he dicho todo ¿verdad Diego? es que tengo ya mi hermana al otro lado de la cámara lo que hemos dicho que para ganar veinte puntos de victoria en nuestro poder o diez coronas o diez puntos de victoria en un mismo en las cartas de un mismo color que tengamos comprada y esto ha sido todo chicos si tenéis alguna duda dejadla por los comentarios y os la intentaremos resolver y vamos a grabar una partida en el canal en el canal a Esplendor duele este maravilloso título que estrenábamos ayer por la noche a las doce de la noche porque no podíamos esperar desde que llegó este paquete o sea el paquete que contenía este juego y ya está si os ha gustado el vídeo no supáis dejar un like no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que lleguen las notificaciones cuando se graba un vídeo cuando se sube un vídeo y muchísimas gracias por haber visto el vídeo para mí ya hasta aquí nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!